como dice la canción el tiempo que ve y hablando de canciones definitivamente uno tiene que hablar con la dj número uno pero lo que sí es es la más divertida dj me buenos días un momento super hiper mega espectacular pero todos mis amarillitos que ayer con el paro quedaron más bloqueados que mis tres ex novios siempre ponen a pitar a sus tachistas por bien dj me pues a propósito de todo este escándalo de luisa fernanda w es verdad que usted es influencer claro que sí mira yo soy influencer en la vez pasadita me dio influencia entonces me imagino que te refieres a eso me dio una gripa tan terrible que no tenía apoyo sino pavos reales no 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 pero yo no hablo de eso yo no hablo de influencia hablo de influencer ok o sea o sea sobre las influencias sí 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 yo también tengo influencias o tú crees que cómo conseguir este puesto no te va a explicación yo me refiero a las influencias sobre el mercado sobre los clientes sobre el público me han dicho usted tiene seguidores que tenga influencias yo me siento sobre la influencia no me tiras en claro que sí mira mi meloncito tropical cariño como reconocer a una fea en instagram te parece si les doy algunas de las características claro que sí cual es buenísimo cariño hermoso cari 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 como reconocer a una fea en instagram pues mira tu eres en la boca para parecer una gata pero quedan como una tigresa la tigresa del oriente si la foto de perfil es una oración o una imagen de la virgen es porque es fea si tiene más filtros que la entrada a una reunión con trump eso también es fea es horrible por ello lo importante para ser una buena influencia es tener una buena pinta mira yo estuve de compritas cari y me armé un look super hiper mega play espectacular hombre un splash de guama con tomate de árbol es un aroma que tú no te alcanza se imaginar delicioso y aparte de eso compré una faldita de esas que son como panadería de barrio pobre como panadería de barrio pobre y por qué sí porque se puede ver una mogolla y dos tostadas me imagino me dije me porque mejor nos recibimos llamadas de oyentes pero como sabemos que no tenemos oyentes que tal si hacemos que cable sea nuestro oye sí que sea carlos giraldo el oyente a ver yo creo que ya está entrando la llamada de carlitos déjate llevar para participar en ningún tema del día ni nada quiero es que avisen qué canciones siguen porque compré un casete virgen y tengo pues la grabadora lista para grabar ay no carne eso lo hacíamos antes de que existiera en internet pero mira sabes que si quiero como morguita no sé si tú me dejas de pronto presentar la siguiente canción cita me encantaría y preséntela hora de la mañanita 8 de la mañanita 43 minutos mientras hace un poco de frío aquí está en la tienda tacha romeo santos la mejor versión de mí a que regreso